hola que tal amigos bienvenidos bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy vamos a jugar un poco de deer simulator como pueden ver aqui esta el venado y pues oh vaya jajaja ok pues aqui esta el deer simulator entonces este vamos a jugar un poco de este juego este es como goat simulator pero con un venado en lugar de una cabra entonces yo no se yo no se digo yo no hago los juegos que les digo este yo solo se que pues nada guarder Jajaja ajajaja a no ma shell bueno vamos a jugarlo un poco amigos y las vamos a ver que tal forma de este juego vamos y vamos a comenzar queба que braga ¿Soy masculino? ¡Claro que sí! ¡Qué música tan épica! ¡Joder! ¡Ancho del cuello! ¡Claro que sí! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy chiquito! ¡Aña de las orejas! ¡Chiquita! ¡Y ángulo de la oreja! ¡Chiquita! ¡Y ancho de la mandíbula! ¡Muy, muy, muy chiquita! ¡Y a la mandíbula! ¡Chiquita! ¡Sí! 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 ¡Desplazamiento! ¡Oh, shit! ¡Añame, mañame! Ok. Este... ¡Estoy cachetando la verdad! ¡Me disculpa! Ok. ¡Oh! Es sincirculpa. ¡You've got the smell! ¡What the rock is cooking! Ok. Pues al parecer eso somos nosotros mismos, amigos. Por alguna extraña razón, nos podemos quedar a nosotros. Pero bueno, vamos a ver si hay un copetón. ¿Copetón? ¿Un copetón? ¿Que no creo? Este sirve. No sé. Sombrero na. ¡Uh! ¡Lala! ¡Señor por mal! ¡Muy fresquipana el poncho, eh! La verdad, no te la voy a mentir. Ok, pues nos creamos a nosotros mismos. No tengo idea del por qué. Pero pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Digo, según yo, no tiene nada que ver en crearnos a nosotros mismos. Entonces, este... ¡Ah, mira! ¡Un venado! Y un camión que ya viene a todo volumen. Ok. ¡Oh, shit! Bueno, amigos, pues gracias por ver el video del día de hoy. Si les gustó, por favor, dejen su... Ok, pues... Me parece que morimos. ¡Pero sobrevivimos! ¿Renacer? Eh, sí. ¡Un venado! ¡Oh, shit! Ok, estamos en venado. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ok, podemos saltar. ¡Oh, shit! Podemos esplinar. ¡Ah, qué pedo! ¿Por qué estamos tan mames? ¡Oh, shit! Le pego a un caballo. ¡A atacar! ¡Oh, oh! ¡Aaah! Estirar el cuello. ¡Oh, shit! ¡Eres un ciervo! Ok, ah... ¡Vamos a ver! ¡What the fuck is that?! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso? ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Eh! ¡Oh, puedo caminar sobre el agua! ¡Soy Jesus Christ! Spider-Man, Spider-Man. ¡That's what Spider-Man do! Pues aún no sé exactamente qué... ¡What! ¡Eucalipto! ¡Eucalipto! ¡Hey, party! Ok, vamos a seguir con el papá Koala a ver qué nos dice. Lo importante es que no creo que alguien me atropelle. ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Ah! ¿Qué? ¿Esquervar? ¡Oh, shit! Bailar. ¡Ah, perro! Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma no tiene tiempo... ¡Ah! ¿Qué pedo con eso? Ok. ¡Ah! ¿Por qué corre como Naruto? ¿Sí me puedo subir? A ver. ¡Oh, shit! ¡Ah! 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 Me voy a encontrar un poco raro esto. ¡Oh, shit! Ok. ¡No! ¡Dígase eso, Sportacus! Ok. Bueno. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí funcionó, creo! ¡Sí funcionó! ¡Ah! Ok. Ahora vamos a ver por qué hay una vaca ahí encima. Ok. A ver. Esto es como un portal. ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¡Qué miedo! No entiendo bien qué está pasando, pero... Vamos a apretarle hasta que ganemos. ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdí! Ni peor. Ok. Vamos a seguir en la... ¡Una cancha de básquet! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Me da mucha risa como se estrellan. ¡Ah! Me da más risa como corre. ¡Oh, shit! Ok. ¡Ah! 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 Casi me eché una clavada. Ok. ¡Wow! ¡Ah! Ok. Ah... No tengo idea como... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ok, aquí les dejo milias de como si entrara el balón hace rato Mira, en replicación instantánea Ok, ahora que ya estamos aquí ¡Oh, shit! Hey, buddy Oh, si me puedo subir ¡Qué pedo?! ¡Oh, shit! ¿Policía? ¿Aló? ¿Policía? Ok Sí, vamos a causar destrozos ¡Oh, shit! Ok, ahora sí, ya se está logrando Ok, hay un caballito también ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ok, ¿qué? Policía nivel 1, oveja Es bueno saberlo Me siento protegido ¿Y luego qué? ¿Quieren que nos vemos en la madre? ¡Oh, shit! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale! Ok, ¡ah! ¡Ah! ¿Cómo se vuelve? ¿Has derrotado a la policía? No hagan eso en la vida real, amigos Recuerden, la policía es buena en la vida real Bueno, a veces De todas maneras no lo hagan No es buena idea ¡Órale, perro! Pero bueno A ver Vamos a montar este caballo ¡Oh, shit! ¿Y este? ¡Uh! ¿Y este avión? ¿Acaso estamos en Warzone? ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! 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 Ok Vamos a ver ¡Ah! ¿Qué más podemos hacer? ¡Ah! Me quiero subir este bote ¡Ah! ¡DLC! ¡Ah! ¡Buy! y los controles de muy raros pues no 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 puedo encontrar esta cosa pues creo que ya creo que ya vimos lo que había que ver jajaja ok se me atropello ni modo que no se quiten bueno eso tal vez lo dejemos para otro capítulo si les gusta este juego del venado y lo hacemos ahí de nuevo si no pues ahí está entonces si amigos yo creo que ya vamos a dejarlo hasta aquí este con este venado que dispara a todos lados jajaja nada amigos espero les haya gustado este video grabado este ya saben que en este canal estamos haciendo edits este más chiquitos más cortitos si me pueden apoyar suscribiéndose y dándole me gusta y campanita y todo eso les agradecería mucho y de todo corazón espero les haya gustado mucho descansen cuídense mucho y nos vemos en el próximo video bye el año y el año el año